La ganadería es la industria número uno en el estado de Nebraska, por lo que es importante para todos nosotros que la carne que producimos sea el mejor producto posible. Por lo que hacemos trabajos asociados con la vida de anaquel o el mantenimiento de ese color brillante de la carne. También hacemos análisis sensoriales para asegurarnos de que todo, desde los ingredientes de alimentación hasta el método de manipulación, nos dará un producto de buena calidad al final. La carne de mejor calidad proviene de animales felices, animales que son saludables y que estén tan contentos como sea posible.